Música Hola, mi nombre es Iván Castillo Y mi nombre es Mike Rodrigo Somos estudiantes de Ecuador, Guayaquil, representando al Colegio Mariscal Sucre Somos de la sección de Bachillerato Actualmente estamos participando en el concurso InfoMatrix en la categoría Animación Música Yo empecé con una preselección a los estudiantes de segundo bachillerato Directo con la amiga Juliana Mitzvilla De los cuales solo quedamos nosotros dos Cuando ya se realizó la selección La amiga procedió para enseñarnos los programas que íbamos a necesitar Para poder desarrollar la animación Que son Illustrator y After Effects Una vez que nos enseñó los distintos programas Empezamos con el desarrollo del proyecto Luego nos enseñó los distintos tipos de guiones Y el storyboard junto con el plan de rodaje Y el plan de producción Después de eso, junto con los dibujos empezamos a vectorizarlos Iván los dibujaba en su libretista y yo los vectorizaba al principio Pero luego decidimos que era mejor que cada quien se dedique a lo que mejor les hace Por ejemplo, a mi me gusta dibujar Entonces yo le dije a Mike que si no iba a haber problema En el cual yo me dedique solo a dibujar Y él se dedique a animar Porque era lo que mejor les hace Luego de eso empezamos con el proyecto Y esto se llama Una pequeña decisión Este proyecto busca concienciar a las masas Dándole como un nuevo sentido a tus propias elecciones Una pequeña elección ya pueden ser papitas o una fruta Puede cambiar todo tu futuro Lo que más me gustó de este proyecto Es que al principio En mi opinión personal Yo no sabía que esperar La misma entró a pedir a gente que Que le interese la animación Pero yo ni siquiera tenía ni idea Lo único que sabía era que tenía que ver con dibujar Y me gusta dibujar Entonces me decidí encontrar A ver que tal Y fue una muy buena decisión Ya que acabo de descubrir Algo que me gusta mucho Por mi lado Me gustó Me interesó la idea De Traspasar mis contentes Ya sabiendo After Effects No tanto como algunos profesionales Ya me siento un poco más preparado Así que yo Quiero hacer video Para YouTube O alguna otra plataforma La animación se da como dos líneas tecnológicas La primera Usa drogas Consume alcohol, tabaco Mucho trabajo Consume comida chatarra Y eso lo lleva a una muerte temprana Pero luego El joven, el niño Decide irse por la manzana Por lo saludable Y eso cambia totalmente su futuro Por eso esperamos Que las personas que puedan ver nuestro trabajo Se sientan No tanto identificadas Sino que sientan Que aún tienen tiempo De poder hacer lo posible Para cambiar su vida